Siento a cada paso que me nombran Me envuelven solito de mujer Esta noche necesito un trago, esta noche yo quiero brindar Por la ingrata que tanto he soñado y a la que no voy a renunciar ¿Hasta cuándo? Dímelo, ¿hasta cuándo? Yo tendré que vivir sin tu amor Tan bloqueado y ciego por quererte, despreciado por tu corazón Esta cobardía me nubla los ojos, estoy como un niño En el abandono me siento tan solo, te canto y te lloro Y por tu cariño al cielo la imploro Llenaron mi vida de tanta alegría, aquellos momentos de felicidad Cuando me decía que quería ser mía, que fuera el que un día Te enseñara a amar Con elegancia, compadre Amigazo, sírvame otra copa Y repita la misma canción Que angustiado y ciego por quererla Despreciado por su corazón ¿Hasta cuándo? Dígame hasta cuándo Yo tendré que vivir sin su amor Angustiado y ciego por quererla Despreciado por su corazón Esta cobardía me nubla los ojos, estoy como un niño En el abandono me siento tan solo, le canto y le lloro Y por su cariño al cielo le imploro Llenaron mi vida de tanta alegría, aquellos momentos de felicidad Cuando me decía que quería ser mía, que quería ser mía Mía nada más Mía nada más Te quiero mía Mía nada más Te siento mía Mía nada más 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 Mía nada más